Puedes salir bien Puedes salir mal Todo depende de lo que buscas Todo depende y no es igual Sabes, no es igual Lo que hoy anhelas No te lo puedo dar No es aparente lo que necesitas No es aparente y está mal Sabes que está mal Y me pregunto ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más voy a estar? Igual que ayer Es lo mismo que ayer Hoy es igual que ayer Es lo mismo que ayer No es aparente lo que necesitas 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 Igual que ayer Es lo mismo que ayer Hoy es igual que ayer Igual que ayer Es lo mismo que ayer Igual que ayer Igual que ayer No es aparente lo que necesitas No es aparente lo que necesitas No es aparente lo que necesitas